Cirán de Susurramientos es la suma sacerdotisa líder de las hermanas de Edune, y la principal responsable del gobierno de los Elfos de la Noche. Su corazón pertenece a la archidruida Malfurion Tempestira, el archidruida más grande que jamás haya vivido y uno de los mortales más poderosos del universo Warcraft. Es el hermano gemelo de Ediland. Tirande creció junto a Malfurion e Ediland. Conforme maduraron, cada uno encontró su propio camino. Tirande ingresó en la orden de las hermanas de Edune. Malfurion fue aceptado como discípulo del poderoso semidios Cenarius, e Ediland se fue en busca de los caminos de la magia arcana. Cuando Axiara traicionó a su pueblo aliándose con la Legión Ardiente y empezó a traer demonios a Ceroth a través del Pozo de la Eternidad, Malfurion junto a Tirande convenció a Ediland para que abandonara los Altanato y se embarcaran en la búsqueda del semidios Cenarius con la esperanza de ayudar a los Caldurei que resistían el ataque de la Legión. Durante la guerra, Dejana, la Suma Sacerdotisa murió. En sus últimos momentos proclamó a la que la seguiría, Tirande sus hurrabientos, convirtiéndose así durante la guerra en la siguiente Suma Sacerdotisa. Aún habiendo reunido a Cenarius y a algunos dragones de aspecto, Malfurion se dio cuenta de que su pueblo no podría seguir combatiendo la incesante invasión demoníaca, así que planeó destruir el Pozo de la Eternidad, aunque ello supusiera la pérdida de la inmortalidad. A Illidan no le gustó la idea y se fue misteriosamente hacia el palacio de Azshara. Malfurion temiendo que la advertiera de su plan, atacó inmediatamente el pozo. Malfurion y Tirande lucharon contra Azshara y sus fuerzas. La lucha contra Azshara produjo una inestabilidad en el pozo que Malfurion utilizó invocando un hechizo para devolver a los demonios cercanos al vacío abyssal. Malfurion. Calma Tirande. ¿Dónde está Illidan? En la orilla. ¡El artefacto! Hermano, justo a tiempo. ¡Illidan! ¡El pozo está fuera de control! Sí, lo han corrompido demasiados hechizos. La confusión que hemos causado en el portal, especialmente tú has sido excesiva. El mismo hechizo que devolvió a la legión ardiente a su reino infecto, ahora actúa en el pozo. Se está devorando a sí mismo y a cuanto lo rodea. Fascinante, ¿no? No, si nos quedamos atrapados en él. ¿Por qué no has corrido? ¿Qué hacías con la mano en el pozo, Illidan? Si conoces una salida, deberíamos usarla. He intentado salir de aquí con Tirande, pero el pozo está demasiado inestable. Poco después, el pozo colapsó, liberando una explosión catastrófica que quebró todo Azeroth para siempre. Más tarde se etiquetaría este hecho como el gran cataclismo. A diferencia de Azshara y muchos altonato que fueron expulsados del mar por alguna extraña razón aún desconocida, transformándose en Naga, Malfurión, Tirande, Cenarius y muchos otros elfos de la noche sobrevivieron a la explosión, y nadaron hacia el primer continente que encontraron, Kalimdor. Una vez allí, Malfurión sintió otra vez las energías viles del pozo de la eternidad, pero extrañamente procedían del monte Aizal, que había sobrevivido al cataclismo. Malfurión, Tirande y su gente descubrieron que Illidan había creado otro pozo de la eternidad, mezclando las aguas del anterior pozo con un pequeño pozo de Aizal, creando así otra oportunidad de invasión de la legión ardiente. Sabiendo que la adicción a la magia de Illidan no tenía límites, Malfurión lo encerró en una cárcel en las profundidades de Aizal, con una constante vigilancia de Majed Canto Sombrio. Después de ver lo que produjo la destrucción del antiguo pozo, Malfurión y Tirande no se atrevieron a destruirlo, así que buscaron consejo en los dragones aspectos. Solo tres de ellos acudieron a Malfurión, quienes se disgustaron mucho con la noticia del nuevo pozo. Acordaron una nueva alianza para mantener el pozo estable, y que la legión no volviera a encontrar a Zeroth. Así pues, crearon Nordassil, el árbol del mundo. Alextrasia, la protectora de la vida, hizo crecer el árbol con una semilla. Nozodormu, el imperecedero, conjuró un hechizo en el árbol. Mientras éste se mantuviera en pie, los elfos de la noche serían inmortales, como antes de la destrucción del pozo. Y Ysera, la soñadora, vinculó el árbol al sueño esmeralda, para poder, mediante el árbol, reconstruir poco a poco el mundo de la feroz explosión del pozo de la eternidad. No obstante, para poder llevar esto a cabo, se necesitaba una gran fuente de conocimiento para vagar por sus senderos eternos. Para conseguirlo, todos los druidas aceptaron dormir conjuntamente durante siglos y adentrarse en el sueño esmeralda. Los elfos asentaron sus campamentos en los alrededores de Aijal, concretamente en lo que es a día de hoy Vallefrés. Allí, antes de adentrarse en el sueño esmeralda, Cenarius terminó de adiestrar a Malfurión, quien se convirtió en architruida, el primero de su gente. Una vez Malfurión dormido, Dathremar, caminante del sol, y los altonatos que sobrevivieron al cataclismo, atacaron a su propia gente por prohibirles el uso de la magia arcana. Malfurión y otros druidas fueron despertados para ayudar, rápidamente atraparon a su líder. Viendo la gran cantidad de pérdidas que habían tenido y la gran cantidad de altonatos, Malfurión decidió desterrarlos y no matarlos. Más tarde estos elfos altonatos se convertirían en los elfos nobles. Y por segunda vez, Malfurión se tuvo que despedir de Tirande, para adentrarse en el sueño esmeralda. Diez mil años después, durante el transcurso de la Tercera Guerra, Perdón, sacerdotisa, pero habéis estado mirando hacia Sembale durante horas. Siento algo oscuro que se agita en los bosques, Sandris. Parece que se dirige hacia aquí. ¿Los pieles verdes que asesinaron a Cenarius? Quizás... Quizás sea algo más. A ver si nos esforzamos más. Jaina y el jefe orco esperan que esta base se construya rápidamente. Ni siquiera tendríamos que estar aquí, ni estar de parte de los orcos. Estaramos aquí para cazar a los demonios que quedan, humano. Tienes suerte de que nuestro objetivo sea el mismo. Muy bien, hombres. Ocupaos de vuestros asuntos. ¡A trabajar! Así que... esos orcos y esos humanos pretenden pasar por nuestras tierras tan tranquilos. Se arrepentirán de haber puesto los pies en a Sembale. Estableceremos una base y nos ocuparemos de estos extranjeros. Como se merecen. Los muertos… Los vivientes. Defendeos. Han debido de seguirnos desde el ordenón. Que hay luna nos sacan. Los muertos avanzan a mares. Rápido, Hermann. Hermanas mías, volvamos a los árboles. No tenemos nada que hacer contra una fuerza tan inmensa. Los muertos vivientes son inagotables. No hay forma de dejarles atrás. Como veis, Lord Archimonde, no hemos de temer a los elfos de la noche. El azote puede... Archimonde, después de diez mil años, ¿cómo es posible? La legión ha regresado para consumir este mundo, mujer. A estas alturas, tu molesta raza no nos detendrá. ¡Estúpidos! ¡Habéis dejado que se os escapara! ¡Encontradla, malditos seáis! ¡Encontradla y matadla! El día que tanto temíamos ha llegado. Ha regresado la Legión de Fuego. Tengo que atravesar el río y advertir a mis hermanas antes de que sea demasiado tarde. ¡Tirande! ¡Alabada sea el une, lo has conseguido! Los muertos vivientes aparecieron de la nada y atacaron nuestra aldea sin previo aviso. Isnudaldief, Sandris. Tenemos un problema mayor. Los muertos vivientes han sido enviados aquí por la Legión de Fuego, nuestros enemigos de los tiempos antiguos. Solo nos queda una opción contra ese poder. Hemos de despertar a los druidas. Con Cenarius muerto, nos toca a nosotros despertar a los druidas. Tenemos que recuperar el Cuerno del Semidiós de la Isla Sagrada del Claro de Luna. Solo su toque de rebato puede despertar a los druidas de su sueño. Pero, Sacerdotisa, los orcos han establecido un fuerte asentamiento en la isla. Tendremos que luchar para abrirnos camino entre sus filas y llegar al Cuerno del Cenarius. Sacerdotisa, Tirande, gracias al une os hemos encontrado. Los muertos vivientes están avanzando hacia los túmulos druídicos. Los túmulos parecen abandonados, pero los muertos vivientes podrían... En su interior duerme un druida, hermana. Furion Storm Mage. Es el druida más poderoso y sabio de todos. Hay que avisarle de que la Legión ha regresado. Entonces será mejor que nos apresuremos si los muertos vivientes se hacen con su guarida antes de que les despertemos. Démonos prisa, hermanas. Todas nuestras esperanzas residen en el despertar de Furion. Por fin, el Cuerno de Cenarius. Ahora podemos despertar a Furion. El Cuerno ha sonado y yo he acudido como había prometido. Huelo el hedor de la muerte y la putrefacción en nuestra tierra. Y eso me enoja enormemente. Manifestaos, defensores de la antigüedad. ¡Aplastaba estos tumbadores como lo hicisteis en las eras pasadas! Han pasado mil años desde la última vez que te vi, Tirande. He pensado en ti a cada momento mientras erraba por el sueño Esmeralda. Mi corazón se alegra de verte de nuevo, Furion. Pero no te habría despertado si no tuviera urgente necesidad de ti. En el sueño sentía que nuestra tierra estaba siendo corrompida, como si se tratara de mi propio cuerpo. Has hecho bien despertarme. La Legión de Fuego ha regresado, Furion. Cenarius ha muerto. Y los extranjeros deambulan libremente por nuestros valles más sagrados. Tal y como fue predicho. No hay duda de que Archimonde se abrirá camino hasta la cima de la Yal y atacará el árbol del mundo. Si logra acabar con las energías del árbol, este mundo estará condenado. Mi único pensamiento era despertarte a ti y a los demás druidas. Los druidas de la Garra residen en los túmulos druídicos al final de este valle. Si podemos llegar hasta ellos, quizás tengamos una posibilidad de detener a Archimonde y a sus demonios. ¡No las armas! Lo hemos conseguido, chicos. ¡Los hemos ahuyentado! Volvamos a la base y ocupémonos de nuestros heridos. Así que los extranjeros también combaten contra los muertos vivientes. Podrían revelarse unos potentes aliados contra Archimonde y su chusma. Pero si no son más que engendros. Son responsables de la muerte de Cenarius. Antes la muerte que luchara a su lado. Quizás tengas razón, mi amor. Estableceremos nuestro nuevo asentamiento aquí. Que tus centinelas permanezcan alerta. Dudo que los extranjeros o los muertos vivientes nos dejen tranquilos. Esperad. Yo conozco a estos furballs. Escaparon de Assembale cuando la corrupción empezó a extenderse. Después de todo, quizás no lograron escapar de la corrupción. Esperad. Yo conozco a estos furballs. Escaparon de Assembale cuando la corrupción empezó a extenderse. Después de todo, quizás no lograron escapar de la corrupción. No. El puesto de avanzada ha sido corrompido. Y los trens han sido desquiciados. No merecen este cruel destino. No des un paso más, debilucho. Lord Tichontrius nos ordenó que matáramos a todo el que intentara entrar en este lugar. Y así lo haremos. Patéticos desgraciados. Me duele que alguna vez os hicierais llamar elfos nocturnos. Acudid a mí, truidas de la guerra. Dejad que los cuervos de tormenta vuelen una vez más con los vientos de guerra. Esnúbala, hermanos. Kalimdor necesita vuestros poderes una vez más. La hora del juicio final se acerca. Estamos a vuestras órdenes, Sando Stormrage. Ahora tenemos que penetrar en la tierra y despertar de su profundo sueño a los feroces druidas de la zarpa. Estos túmulos profundos han permanecido intactos durante casi 3.000 años. Sin embargo, no hay forma de saber qué criaturas se habrán instalado aquí una vez sellamos estos túneles. No hay nada que temer en este lugar. El único enemigo que me ha dado que pensar ahora está corrompiendo las tierras que hay sobre nuestras cabezas. Acabemos con esto y regresemos a la superficie. De acuerdo, pero ten cuidado. No podemos saber cómo reaccionarán los druidas de la zarpa después de todo este tiempo. Deteneos, sacerdotisa. Necesitamos vuestra ayuda. Una extraña araña picó a nuestro chamán y se ha puesto muy enfermo. Los demás miembros de la tribu han huido y nos han abandonado a nuestra suerte. ¿Qué queréis que hagamos? Las aguas de la fuente de la vida pueden salvarlo, pero no osamos dejarlo en este estado. Si pudierais llenar este frasco con sus aguas y traérnoslo, salvaríais la vida de nuestro chamán. Si su sabiduría impide que os volváis salvajes como los demás miembros de vuestra tribu, salvaré gustosa a vuestro chamán. Alabada sea el lunes, sacerdotisa. Sinceramente, dudábamos de vuestro regreso. Ahora nuestro chamán tiene una posibilidad. Tenemos que agradeceros vuestra ayuda de nuevo. Coged este talismán. Si necesitáis nuestra ayuda, nos convocará para combatir a vuestro lado. El camino sigue hacia el sur, pero esta puerta parece prometedora. Oh, no. ¿Cómo he podido olvidarlo? ¿Te preocupa lo que hay tras esta puerta, amor mío? Esta puerta lleva a la prisión de Ilidán, Tirande. Deberíamos irnos ahora. Ilidán, han pasado 10.000 años. ¿Estará vivo todavía? Deberíamos liberarlo, Furión. Sería el perfecto aliado contra los muertos vivientes y sus señores demoníacos. No, Tirande. No, Tirande. Esa bestia no debe ser liberada jamás. Pero si es tu hermano. Sea como sea. Es demasiado peligroso. Te lo prohíbo. Solo la diosa puede prohibirme algo a mí. Yo liberaré a Ilidán, te guste o no. Ah, los druidas de la zarpa están ya despiertos. Venid, hermanos. Tenemos mucho que... Se han dejado arrastrar por su parte animal. Son salvajes e inconscientes. En el nombre del cuervo. Puede que la llamada del cuerno funcione. Pero solo llegaría hasta los pocos que están en esta parte de la caverna. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a Me Gusta. Y os voy a contar un pequeño secreto antes de cerrar. Se dice que se puede aumentar tu longevidad simplemente haciendo un clic en suscribirse. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!